Y el momento de información en vivo, nos trasladamos hasta la zona del Cristo Redentor. En estos momentos hace uso de la palabra el gobernador electo, Luis Fernando Camacho. Donde no derogamos un gobierno, donde lideramos un pueblo, donde estuvimos los jóvenes, las mujeres. Cada vez el mensaje a los líderes y al mundo, logramos lo que nadie podía lograr. No sé por qué estamos unidos. Hoy me toca estar acá, gracias a ustedes, como gobernador electo de este hermoso departamento. Y con el orgullo de que los curseños hemos demostrado que no ha existido un solo gobernador en el país que hubiera sacado nuestra votación. Y eso es gracias a la valentía de nuestro pueblo, que no lo pudieron doblegar, ni siquiera el gobierno. ¡Qué hermoso! Hoy me hubiera gustado estar en otras circunstancias acá. Aquí dice que debería haber estado repartiendo vacunas. La verdad es que lo vamos a lograr, pero aquí estoy orgulloso de estar porque de nuevo la vamos a ganar esta batalla. ¡Eso! Hoy en Chacatá han empezado a apreciar a muchos de aquellos que estuvieron en la resistencia. creyeron, creyeron, creyeron que nos iban a asustar, creyeron que nos iban a meditar y por eso fueron al departamento donde no estaban organizados. Porque saben que este pueblo con un grimo sale a las calles. ¡Soy tan cobardes que esa denuncia es contra mí y hasta el día de hoy me han citado! Todos los días les pido que me citen porque quiero ir a contarles. ¡Cuál es la historia que libraste el pueblo! ¡Que diga lo que me iba a ir! ¡No me voy a ir y me voy a quedar con mi pueblo! ¡Porque esta la vamos a ganar y así se lo vamos a demostrar al mundo! El presidente Arcel le ha apelado subestimando a nuestro pueblo. Pero no solamente subestimando. Sé muy bien que esto viene a raíz de que solo han ganado tres gobernaciones en todo el país. Porque saben que no pudieron comprar la conciencia de su pueblo. Vienen cuatro elecciones en segunda vuelta y vamos a apoyar como ciudadanos a todos los candidatos de la oposición para que lleguen en esa segunda vuelta. A esos presos, a esos presos y a esos perseguidos políticos, decirles que no lo vamos a dejar solos. ¡Santa Cruz es un pueblo valiente! El día de hoy tenemos el honor, como cruceños, de tener siete refugiados de Cochabamba y nuestro comité. ¡Eso! Cuando yo fui a La Paz, el pueblo de Sanseño me apoyó, me cuidó y me acompañó. Decirle a todos los movilianos de todo el país que las puertas de estas casas están abiertas para que vengan, que de aquí nadie se los va a llevar. ¡Eso! 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 Presidente del Comité, quiero agradecerle a nuestro nuevo juvenil, a nuestra dama Simca, y al Comité Provincial que recibió a estos jóvenes. Quiero decirle a todos los bolivianos que nos están escuchando el día de hoy, que no solo las puertas de este pueblo están abiertas. Yo ofrezco mi casa para que se refugie cuanto percibido sea. Y sé que a todos los cruceños lo van a venir. Hemos coordinado con las juntas vecinales, y lo hacemos hoy día públicamente, de que estamos vigilantes de nuestros aeropuertos, de los ingresos a Santa Cruz. Santa Cruz es una mudaña que no va a ser violada por estos dictadores. Mierda, ¿eh? ¿Despundente? Claro, ¿eh? Tu casa lo ofrece. Ese es líder. Ese es líder. El miedo es líder. Por el corazón, nosotros estuvimos en interés. Señor Presidente del Comité, quiero que sepa esta noche que yo estaré a su lado, y a lograr la victoria, y al lado de mi pueblo, y de este pueblo, y no lo vamos a dejar solo a usted, Presidente. Hoy, no podemos dejar solo a usted, hombre. Vamos a estar firmes, porque esta lucha va a ser nuestra. Miedo no existe. Y vamos a lograr la unidad en torno a todo el país. Nuestro presidente lo está trabajando. Hoy tenemos aquí la grata visita de hombres que no necesitan ganar una elección, como así se lo hubiera hecho un creado. ¡Echa! Vamos a tener un poco de paz. ¡Otra vez! ¡Otra vez! A mí se lo hubieran chantereado. ¡Otra vez! Son los mismos pueblos, son los mismos pueblos, son los mismos pueblos, son los mismos pueblos, y de este trabajo. ¡No, no, no, no! Yo quiero agradecerle a nuestra grandeza municipal, y que no solo nos dio los 280 pueblos en los 91 días. Hoy, a pesar que no ganó la elección, está aquí junto a su pueblo, gracias al presidente. Gracias a nuestros parlamentarios. Hoy estamos unidos y al pie el cañón presidente en lo que resuelva la institucionalidad. De aquí, la única vez que volvamos a ir a la paz, va a ser para volver a derrotar a un gobierno piñón. Que nadie le mienta, que nadie le mienta que aquí los ritmos vinieron, que los no sé qué vinieron. Ustedes recuperaron la democracia, ustedes recuperaron la libertad. Y hoy Santa Cruz se convierte en ese centro de acogimiento de nuestros perseguidos políticos. Y los dejamos con un abrazo abierto y estemos atentos a cuidarnos todos. Porque nuestro pueblo va a seguir firme con nuestro comité, con las calles, con las medidas que detenían. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto y esta victoria.